Muchos de nosotros no estamos tan interesados en la parte empresarial, sino que queremos hacer desarrollos en forma más chica e independiente, llamémoslo como quiera. Y por eso trajimos ahora tres de los más grandes referentes que tenemos en la comunidad y que van a poder hablar de eso. Quería que nos cuenten un poco cuál es su visión sobre el self-publishing, antes que nada. ¿Saben todo lo que es el self-publishing? Es básicamente, yo me encargo de hacer mi proyecto y yo lo voy a publicar. ¿Quieren comentar algo al respecto? En realidad, el más indicado es Daniel, para empezar con este tema. Bueno, en realidad, mi nombre es Agustín Cordes, fundador de SenseCake. En el 2003, en realidad, empecé con otra empresa que se llamaba Nucleosis. Y en realidad yo nunca publiqué yo mismo, excepto Serena. Fue un juego gratuito, que no es un caso comercial, pero fue interesante hacer la extrapolación entre un juego como Rasguños, que fue publicado con varios publishers, y después la experiencia de sacarlo un juego solo. Puedo hablar más del tema, digamos, de cómo fue el negociar a las empresas en su momento. Que, digamos, en aquel entonces lo que hice fue hablar con diferentes publishers, porque me parecía que hacer un deal global en ese entonces no era una buena idea, porque, digamos, si un publisher te abrocha, entonces... Te freno un segundito. Deal global significa agarrar un publisher y que ese publisher se encargue de publicar el juego en todo el mundo. Vos podés hacer contratos por regiones, por ejemplo, solo Asia, solo un país, solo lo que sea. Un publisher global sería alguien que se encarga de todo el mundo. Sí, por eso. Voy a hablar un poco, digamos, de lo que es lidiar con publisher para entender cuál es la diferencia entre hacer un self-publishing y lo que uno tiene que tener en cuenta. Digamos, en ese entonces la situación era muy diferente, porque no existió un mercado digital. era retail puramente, o la gran mayoría era retail, y por eso uno podía negociar cosas más interesantes, tipo, bueno, no sé. En Rusia me decían, acá conviene sacar un jewel case. ¿Qué es un jewel case? Es el juego, digamos, solo el CD con la caja. Que yo dije, pucha, pará, en Estados Unidos me están haciendo una caja hermosa, divina. Viene este palo y me dice que lo quiere rematar a 5 dólares en Rusia porque hay piratería. Me parecía raro, pero le di para adelante porque, bueno, podía experimentar, tenía esa capacidad de decir, bueno, ok, voy con cada territorio y hago deals diferentes a ver cómo funciona en cada lugar. Dicho y hecho, es increíble, pero tenía razón el tipo. En Rusia, vendiéndolo más barato, o sea, a 5 dólares comparado con 20 dólares de Estados Unidos y un formato totalmente diferente, funcionó muy bien. Recaudó lo mismo que un Francia, digamos, que ahí salió a 30 euros con caja. Es interesante, como esto hay que tenerlo en cuenta, cuando uno, digamos, lanza su juego en diferentes regiones, cómo cada país tiene su propia cultura o idiosincrasia, si quieren, cómo es cierto que uno, quizás, están dispuestos en Francia a pagar 30 euros por un juego, pero en Rusia es inadmisible eso. Ese fue un poco el camino que seguí. Todavía mi plan, hoy al menos, sigue siendo quizás publicar Asylum solo. Nos dice, Aben Asylum es el sucesor de Scratches. Siempre quise replicar el modelo de Scratches y decir, bueno, a ver si lo puedo hacer yo solo. O sea, lo que pasó con diferentes publishers, lo cual es una locura, tratar de hacerlo yo solo con todos los países. No sé si lo voy a hacer todavía, pero bueno, está el plan ese, digamos. Gracias. Bueno, hola, mi nombre es Roque Rey. Soy de Coffee Parole Machine. El otro segundo por ciento es Seba, que está por ahí de amarillo. Nosotros hicimos Oclos hace poquito. Lo publicamos, la verdad que no puedo hablar mucho de self-publishing, porque no lo autopublicamos, lo publicamos con Devolver, que es un publishing independiente. Lo que sí puedo decir, en referencia al self-publishing, nosotros recibimos varias ofertas de publishers, Outwim, UYA, que ahí zafamos. Pero bueno, la verdad es que siempre nosotros trabajamos con la idea de autopublicar. Desde el principio y hasta que realmente nos cayó un trato que realmente considerábamos piola, siempre estábamos con la idea de nosotros vamos a autopublicar. Y eso se nota en el tipo de difusión que hicimos, en el tipo de comunicación que nosotros teníamos, ya sea en redes sociales, con el Devlog o lo que fuera. Siempre haciamos mucho, siempre elaborábamos mucho con la idea de acá nadie nos ayuda al final, así que tenemos que tener todos los checks marcados. Y trabajar con esa mentalidad, y el día de mañana si se cae un publisher copado y quieren publicarlo, la verdad que es un esfuerzo que suma mucho. Entonces, de alguna manera, trabajar con la mentalidad de self-publishing y si cae un trato buenísimo, es algo que nosotros particularmente recomendamos mucho y que la verdad que estuvo bastante piola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel, hace varios años que estoy dando vueltas por la industria, unos cuantos, tipo antes del 2000. Pero quería hacer una observación sobre este panel, que hiciste una pregunta sobre self-publishing y nadie hizo self-publishing en este panel. Es justamente, es una de las cosas a las cuales quería llegar. Pero dale, seguí y después comentamos. Yo, digamos, hice varios juegos, uno de los cuales le gané un premio, se llama Storyteller, después empecé un juego llamado Ernesto y después voy a ir por publicar un juego que se llama Fidel. Este juego es casi seguro que lo voy a publicar con self-publishing, pero sería el primero. Y lo que diría sobre este tema es que a mi criterio sucedieron como varias, hubo varias etapas en lo que fue, cómo se movió la industria de juegos local y en el mundo. Una es la industria pre-Steam, antes que tuviese Steam acá, donde la gente compra por medios digitales, que, digamos, para poder publicar juegos los tenías que meter en una cajita y conseguir a alguien que te imprima los CDs, que te imprime las cajitas, te las distribuya, que te las pongan a góndola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que tiene es que ese proceso es tan caro, involucra a tanta gente, que solamente podías publicar juegos, o sea, hacer un juego lo suficientemente grande como para justificar los costos que iba a tener ponerlo en góndolas, digamos. Entonces, la única manera de que vos tuvieses plata para financiar todo ese costo es que viniese un publisher y te diese la plata. Y como los costos eran grandes, la plata que tenías que pedir era grande, entonces el proyecto con que vos tenías que aparecer, era un proyecto de envergadura mediana a grande, digamos, siendo grande, es un juego de lo que se consideraría AA, AAA, digamos, en ese momento. Después vino la etapa Steam, en la cual, digamos, yo alrededor de esa fecha de una charla, en la que insistían que, digamos, hacer juegos World for Hire, o ser empleados en estupidez, digamos, en un momento en el que podías, digamos, hacer un montón de guitas en los juegos propios. Más allá de que me arrepentí de esa charla, hoy es menos cierta que nunca, digamos. Hoy estamos en una tercera etapa, lo que diríamos, una especie de etapa post-Steam, en la cual lo que están haciendo los medios de distribución es democratizar el acceso para desarrolladores, para que cualquiera pueda ir y publicar su juego ahí, porque a fin de cuentas Steam vende juegos igual. Entonces, cuanto más oferta haya, digamos, mientras la experiencia no se rompa de usar Steam, a ellos les conviene que haya más juegos y más gente ofreciendo juegos. Y se dieron cuenta en el momento en que ellos abrieron la canilla. Pues Steam pasó de ser un portal curado, en el cual había un grupo de gente que elegía que juegos entraran, que juegos no, y los juegos que no tenían buena pinta no los dejaban pasar. Y después, cuando empezaron a abrir un poco la canilla, se dieron cuenta que había un montón de juegos que ellos no estaban dejando pasar, que la rompieron. Por ejemplo, Undertale. Ellos mismos dijeron, Undertale jamás lo hubiésemos dejado pasar nosotros. Entonces dijeron, bueno, todo eso quiere decir que no sabemos una mierda. Entonces, ¿qué hacemos para resolver el problema? Dejamos entrar a todos y que se arregle solo. Ahora adoptaron medio un discurso así, medio liberal, de decir solamente los éxitos, le va bien, qué sé yo. Bueno, se fue un poco al tacho. Pero la cuestión es que Steam pasó ahora ese proceso, en el cual se volvió, para cualquier desarrollador individual, sobre todo nosotros que estamos lejos de la industria, se volvió más difícil hacerte notar en el mar de buenos juegos que hay. Hace poco, digamos, hubo una discusión entre muchos indies globales de todo el mundo, en qué es lo que estaba pasando, en qué se puede hacer al respecto. Y una conclusión que me pareció sumamente obvia, pero no la había pensado, es que el problema no es que Steam está mostrando un montón de juegos, sino que Steam está dejando entrar un montón de juegos buenos. Eso quiere decir que cuando vos te vas a centrar a jugar, tenés una oferta gigante de juegos buenos, juegos que están realmente buenos. Entonces, ahora estamos teniendo un déficit de atención, en el cual la gente está saturada de juegos buenos para jugar. Entonces, ¿por qué van a comprar el tuyo con comprar lo que ya de los 200 que ya tienen acumulados de estar suscritos a algún servicio de suscriptores como Humble Bundle, Humble Monthly Bundle, Humble Bundle Monthly? ¿Por qué van a comprar tu juego en lugar de ese juego? Entonces, ahí es donde el rol del publisher ahora está tomando otra forma. En su momento, los publishers se dedicaban a, básicamente, violar desarrolladores. Esa era la etapa pre-Steam. En la etapa Steam hubo una especie de terror absoluto en el que dijeron, no nos hacemos falta. ¿Por qué? Porque ponías el juego en Steam y vendías un montón. Eso porque Steam era tu publisher, de cierta manera. Ellos encargaban de todo. No, quédate tranquilo, yo te pongo el portal y vas a vender como mínimo 300 mil dólares. Y entonces, lo que ocurrió ahora es que los publishers están diciendo, bueno, ahora por ahí podemos volver con un rol diferente, digamos. O sea, no te queremos... O sea, no tenemos el poder de violarte otra vez, pero a lo mejor sí me dejás. Entonces, ahora estamos en una etapa en la que francamente es difícil decir vas o no vas con un publisher. Depende de la situación en la que estés. Hablí un montón, perdón. No, está muy bien. Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy loca con publisher. Yo trabajo en Nasty Cloud, estamos haciendo un barrón. Bueno, nosotros firmamos con una empresa china que hacía consolas, la cual fundió al poco tiempo de haber lanzado la consola con nuestro proyecto A Mitad Camino. Y esto hizo que todos nosotros tuviésemos que salir a trabajar en part-time, no sé qué. Y, digamos, retrasa bastante el desarrollo del juego. Lo cual, digamos, nos dejó con una especie de sensación disjunta sobre el tema de si convenía trabajar con publishers o no. Creemos que fue como una situación demasiado loca lo que pasó. Y decidimos intentar ir de nuevo con publisher, a pesar de haber, digamos, tenido este problema. Y, digamos, una de las razones por las cuales... ¿Nos están muriendo? Una de las razones por las cuales los convoqué fue porque me costó muchísimo realmente encontrar un caso de éxito argentino de self-publishing. Que no sea preguntado, es que, bueno, está en otro lugar. Hay un caso semi de éxito que, desgraciadamente, no pudo venir, que es Pablo Testa. Que con Project Root fue con un publisher y con el nuevo juego 2 fue sin publisher. Y, desgraciadamente, su historia es bastante triste. No llegó en los mismos números que Project Root. Lo cual, digamos, me lleva también a preguntar un poco a ustedes por qué abandonaron o no siguieron... Más que nada vos, Roque, porque, digamos, AUS fue en otra época en la cual no podías prácticamente autopublicarte. Pero, ¿por qué abandonaron la idea de hacer self-publishing? O sea, ¿qué dificultades vieron o por qué fue esa decisión? Bueno, acá es cuando todos se me ríen, pero... Nosotros, en gran parte... A ver, nosotros ya habíamos, como dije antes, habíamos cancelado, habíamos rechazado muy amablemente un par de tratos que para nosotros eran piolas y ya era una señal de che, loco, a la gente le interesa el juego. Claramente tenemos un producto que puede llegar a buen puerto. Y la verdad que nosotros terminamos de decir, cuando habíamos ganado un premio en Brasil, conocimos a la gente ahí y medio que estaba el fantasma de Indipocalypse. Parece una bludez, pero es como que empezamos a escuchar un montón de buenos juegos que están performando mal en el store, no se están vendiendo bien. Y la verdad que medio que después de tres años y pico que veníamos laburando el juego, la verdad que nos entró cagazo. Dijimos, ¿cómo hacemos para monetizar? O sea, para asegurarnos de que los cuatro años que laburamos no fueron al pedo. Sabemos que nos vamos a... Nosotros sabíamos que íbamos a cometer un montón de errores a nivel lanzamiento. O sea, que le íbamos a manquear por la falta de experiencia, porque somos dos nada más, etc. Entonces dijimos, bueno, entre todos los juegos buenos que están saliendo y que están vendiendo mal y nuestra inexperiencia, cae la oferta de Devolver. Y como que tenía mucho sentido, la oferta realmente era amigable, se pulió inclusive, se mejoró la oferta. Pero ahí es como que dijimos, bueno, los juegos Devolver todos venden bien, no tiene mucho sentido pagar los cuatro años de desarrollo que nosotros tuvimos pagarlo en el sentido de cometer los errores con este proyecto. Por ahí conviene hacer un proyecto chico, cometer los errores de autopublicar ahí y después ir a lo seguro con Oculus. Oculus, la verdad que fue un movimiento medio de cagón de decir, bueno, vamos a lo seguro, vamos con Devolver, Devolver. Demostró que la tenía clara a la hora de publicar, entonces después de haber estado tanto tiempo con un proyecto solo, no tenía mucho sentido para nosotros cometer todos los errores con Oculus. Bueno, te puedo contestar un poco en ese sentido, digamos, por qué yo estaba la idea de publicar Asylum independientemente, hace poco tuve una suerte de epifanía, digamos, donde me pregunté, bueno, ¿por qué? Es una cuestión de orgullo que lo quiero hacer yo solo, o sea, ¿qué beneficios tengo si los saco yo o lo hiciese con un publisher? Porque la realidad es que con Scratches tuve bastantes buenas experiencias, o sea, de 10 publishers, el 50% me cagó, pero igual pagó algo, el otro 50% la verdad que laburó muy bien, así que es una timba, o sea, podés tener mala experiencia o podés tener buena experiencia. Hoy en día, por suerte, está bastante, digamos, hay muy buen networking entre desarrolladores para saber con quién meterse y con quién no. Bueno, 10 años atrás eso no pasaba, así que te diría algo beneficioso hoy, si uno quiere ir con un publisher, decir, bueno, ¿qué opciones tenemos? O sea, ¿a quién le puedo preguntar? Ahora, yo creo que con Asylum, digamos, tenía una ventana de oportunidad de decirlo, bueno, si lo sacaba en el 2012 o 2013, cuando, como comentaba Daniel, Steam era una mina de oro, o sea, si el juego lo podía lanzar al año después de haberlo greenlighteado, digamos, quizás sí, ni hacía falta publisher. Así como estaba, lo ponía y llegaba a mi meta interna, que yo quiero que el juego venda, digamos, la mitad de lo que vendió Scratches. Si Scratches vendió, pone el número en el aire, 200.000 copias con publisher, que así lo venda 100.000. Cinco años atrás, caramba, cómo pasa el tiempo, cinco años atrás quizás llegaba a esa meta solo. Hoy ya no creo poder llegar. Entonces, me encuentro con una encrucijada. Ponele que en términos de facturación sea similar. O sea, porque vos vendés X cantidad de copias propio, propiamente, digamos, vos solo, ponele que yo puedo vender 50.000 copias yo solo, sin publisher. Y facturo lo mismo que si con un publisher vendo 100.000 copias. Digamos, lo que pongo en la balanza es, bueno, prefiero que lo juegue más gente, entonces. Siempre y cuando con el publisher sea un buen partner, digamos. O sea, depende del proyecto, del scope del proyecto, de las expectativas de cada uno. Después de haber laburado como siete años en este juego, y quiero apostar a lo seguro. Lamentablemente, esa es mi realidad hoy en día. Por eso estoy analizando ir con un publisher. Básicamente somos toscas ahora. Dani, ¿querés decir algo sobre esto? O sea, tu próximo juego dijiste que lo vas a hacer self-publish. Claro, sí, pero como dijo Roque, es un juego chico. Fidel es un juego que hice en dos meses para Humble Battle Monthly, que ellos tenían un programa de Originals, en el cual creo que lo siguen teniendo todavía, que una vez al mes en su servicio de suscripción ponen un juego nuevo, un juego que está hecho a pedido, básicamente. Entonces nos ofrecieron a nosotros ser parte de ese programa. Y a los 90 días, el proyecto era nuestro y podemos publicarlo por nuestra cuenta. Entonces ahora estamos publicando una versión mejor que la que vendimos a Humble Battle Monthly, digamos. Entonces el riesgo para nosotros es bastante chico. O sea, ya cobramos plata por ese juego. Entonces lo estamos sacando por nuestra cuenta porque no nos importa. O sea, me parece que va a ser más trabajo lidiar con un publisher ahora que el que es publicarlo y probarlo con otro juego. Está bueno. Bueno, y sobre Ernesto, ¿tenés algo? No decisión, pero digo, ¿tenés algunos pajaritos que están diciendo algo o no? Ernesto va a ser otro tema. De Ernesto, me han sugerido este año que no piense en Ernesto hasta que no publique Fidel. Más que nada por una cuestión de que... Voy a carreglar el panel, así que mejor... Está bien, está bien. Sobre publishing, sobre publishing. No sé, no sé. Listo, está bien. Es una respuesta válida. No sé, es una respuesta válida. Algo, digamos, como dijo Daniel, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con el self-publishing y por la cual todos nos estamos asustando es que es muy difícil lograr visibilidad. Ese es el problema más grave y el problema más difícil a resolver y no resuelto de hoy en día en la comercialización de videojuegos. Entonces, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿cómo encaran eso? O sea, nosotros básicamente en Nastic Cloud dijimos, no tenemos la cabeza, no tenemos el conocimiento para comercializar un juego, entonces la única que nos queda es ir con un publisher. O sea, no tenemos el tiempo ni el cerebro para hacerlo por más de que eventualmente se ganase más plata de esa manera. Entonces, la decisión que tomamos como equipo fue buscar un publisher para reducir, digamos, el riesgo desde ese punto de vista. Sabemos que tal vez ganemos menos, sabemos que es arriesgado porque tenés que elegir el publisher que va a hacer ese trabajo que vos no estás dispuesto a hacer y demás. Pero bueno, esa fue la decisión que tomamos y por qué la tomamos. Me gustaría escucharlos a ustedes a ver qué opinan sobre eso, o sea, sobre el tema de la visibilidad y cómo verían futuros proyectos en cuanto a todo eso. Yo quizás lo que te diría a ese respecto es que incluso si vas con un publisher, es una buena estrategia hacerte conocido porque, digamos, pueden pasar varias cosas. Sos un equipo nuevo, digamos, laburan medio así como rata de laboratorio y no se dan a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Quizás el publisher dice, bueno, me puedo pasar de listo con estos o te puede violar, como diría Daniel, o quizás, no sé, mete mano donde no debe. O sea, es muy beneficioso sin el equipo, y estoy de acuerdo, depende de cómo está conformado el equipo y depende de si alguien lo quiere hacer y tiene las ganas de hacerlo, de ser la cara y darse a conocer. Y tiene que salir natural, tiene que realmente gustarte hacer eso. Yo lo recomiendo porque hagas self-publishing o vayas con un publisher, es muy beneficioso para el juego, para el equipo, hacerlo. O sea, darse a conocer. Te permite, primero, si vos haces un poco de laburo propio, promocionando el juego, promocionándote a vos mismo, te permite acceder quizás a un mejor deal con el publisher. Eso, desde ya, es tipo, es un 1, 2, 3, que es así, porque, es más, te puede pasar que el publisher viene a buscarte a vos incluso, que es un muy buen indicio de un posible buen deal. Digamos, lleva tiempo, sí, reconozco que lleva mucho tiempo, pero si se puede hacer, empezando desde abajo, pero como sea, darse a conocer, es importante. Bueno, es un poco el mismo mensaje que habías dado vos, y algo, claro, algo que siempre me queda, que me gusta decir, lo que se habla en este panel es que la industria cambia muchísimo, que hay que adaptarse constantemente, pero lo que no cambia, la única constante en todos los equipos, en todos los proyectos, y lo veo con Scratches hace 10 años, y hoy con Asylum, es la comunidad que te sigue. Vos construís esa comunidad, te comunicás con la gente, la pones de tu lado, los tratás como seres humanos, te haces amigos de ellos de alguna manera, y te van a seguir a donde sea. Y hay otro punto que es terminar los proyectos. Bueno, eso es otro punto. Estamos todos en problemas. No, yo, lo único que daría, o sea, no me voy a repetir sobre lo que dije antes, es básicamente lo que dice Agustín, sale a su nombre con Parle, llegar, para hacer el laburo, siempre, para que se den una idea, un equipo de dos personas, nosotros estimamos que hicimos un 25% del tiempo de producción, lo invertimos en redes sociales, hacer blogs, y todas movidas de marketing guerrilla. Así que, básicamente, el 25% de la semana lo pasábamos haciendo ruido. Y una cosa que también quiero marcar, y con esto ya cierro, es básicamente, cuando nosotros empezamos, era la sensación de gritar en el cuarto vacío, nadie te escucha, nadie le importa, pero todo eso va buildeando. Es como que al principio parece que es una cosa de la más ingrata, de tuitear con un imbécil, y que nadie te sigue, pero eventualmente esas curvas van creciendo, vas ganando followers, vas ganando retweets, y la verdad que es un laburo que después, a la distancia se nota, muchos medios, cuando Oclos empezó a ser conocido, muchos medios empezaron a recalcar lo largo, lo interesante que era el... está mal que ir interesante, pero bueno... el devlog, nosotros habíamos hecho todo un blog de desarrollo semana a semana sobre qué hacíamos esa semana, y la verdad que eso realmente sirvió, y a la prensa le interesó mucho, entonces, todo el laburo que parecía que estábamos haciendo al pedo y que estábamos quitando en este cuarto vacío, la verdad que terminó garpando, así que, por más que parezca que no te sigue ni tu vieja, está bueno hacerlo. Ahora yo voy a contradecir todo lo que dijiste. Hay un fenómeno que está ocurriendo en este momento, que a mí por lo menos me tiene así como un poco confundido, lo veníamos charlando recién con Roque, que es que no tenemos la menor idea de quién están comprando los juegos en Steam. No sabemos quién los están comprando, no entendemos quién es la gente que los está comprando. Venía en este viaje a GDC, estuve parando en la casa de Jonathan Blow y estamos, él estuvo hace de poco en un bundle de Humble, Humble está muy presente como pueden ver en este momento, estuvo en un bundle en el que ellos pusieron varios juegos de alto perfil vendiendo el paquete a 30 dólares y que era para hacer caridad a A-Club y otras organizaciones anti-Trump básicamente en Estados Unidos y levantaron 6.700.000 dólares de ese bundle, lo cual son un montón de ventas de 30 dólares, son un montón de keys que se tuvieron que generar para The Witness para poder cubrir esa cantidad de gente, digamos, y es plata que él no cobró, no vio un mango, o sea, plata que se fue a esas instituciones. Y, digamos, uno tendría a suponer que si ocurre un evento así en el cual estás dando cientos y cientos y cientos de keys a Humble te va a impactar en Steam en las ventas que haces día a día, digamos, porque hay un montón de gente que por ahí estaba esperando para comprar el juego y, digamos, apareció el Humble Bundle y lo compró ahí y entonces, digamos, lo compró mucho más barato que si lo hubiese comprado directamente en Steam. Pero estábamos mirando los números con él de Steam, los números de Witness y no lo afectó en absoluto. O sea, toda la publicación, esos cientos de keys que estuvo regalando básicamente, no movió la aguja en absoluto en Steam. Eso es probable que la gente que recibe el mailing de Humble ya lo hubiese comprado. Mi caso fue ese. Sí, puede ser, claro, claro. Sí, eso es totalmente posible. Pero entonces, ¿quién está comprando el juego? Es lo que no me puedo explicar en este momento. Y eso va a colación a este tema de las redes sociales y todo eso. Ponele, usando de ejemplo a Jonathan, o sea, le uso mucho de ejemplo a Jonathan porque tiene un montón de gente que lo sigue, muchísima gente que lo sigue y, digamos, maneja un volumen grande de juego, digamos. Entonces, está bueno como dato, digamos, en general. Pero ponele, Jonathan tiene, no sé cuántos seguidores tiene, 100.000, 100.000 más o menos. Sí. En Twitter, ponele. Y él estuvo, cuando salió hace poco un juego muy bueno que se llama Stephen Sosic Roll, que es un juego de puzzle muy difícil, pero muy bueno, es uno de los mejores diseñados y es casi imposible para una persona normal, digamos, terminarlo. Un juego muy bueno, es un buen juego, pero muy inaccesible. La cuestión es que a Jonathan le encanta, le encantaba, y se la pasó tuiteando sobre el juego. Él estuvo suiteando a sus 100.000 followers, estuve tuiteando el juego, estuvo, en todas las charlas que lo invitaron, estuvo hablando del juego, y, digamos, la primer pregunta que alguien le dice qué está jugando, respondía, yo estoy jugando este juego, y no le hizo diferencia al juego, lo que vendió, no le hizo una diferencia mínima, digamos. Entonces, si Jonathan, que tiene 100.000 seguidores, tiene dificultades para lograr que la gente que lo sigue, o sea, eso quiere decir que Twitter no está siendo muy efectivo en este momento. O que los followers solo están interesados en él. no, para él fue efectivo. O sea, para él fue efectivo. Es lo que hablamos, el tema que desarrolladores promocionen otros juegos, no veo que funcione mucho más. Pero la comunidad de Jonathan que él supo construir, le compró su juego. Sí, sí, sí. O una parte, por supuesto, una parte, una proporción. Pero entonces, ahí está el problema de cuánto te puede ayudar el resto, cuánto te puede ayudar un publisher a llegar donde vos querés llegar. Entonces, digamos, si vos tenés una fracción de los followers que tiene Jonathan es como, digamos, el prospecto no es muy bueno. Entonces, digamos, la gran pregunta que ocurre ahora con el tema de la visibilidad es, ¿cómo me hago visible y de qué manera? Lo que dijo Roque, este tema de construirte de abajo, que está bien, lo que haces es te construís un grupo de gente que confía en lo que vos haces y empezás rascando el fondo, digamos, al principio te siguen tus amigos y después decís, bueno, mirá, hice un Twitter, hablé con tal, hice una tal entrevista. Después aparece Devolver, que son sus publishers y para él les da una mano porque ellos tienen acceso a un montón de gente de prensa, entonces, digamos, consiguen más followers y qué sé yo. O sea, podés hacer esa construcción a lo largo del tiempo, pero yo, digamos, en este momento estoy como una tag de cinismo en el cual digo, yo construyo todos esos followers pero no van a hacer diferencia en las ventas. Entonces, ¿para qué me voy a forzar en hacer, digamos, ese trabajo de hormiga desde cero? Y encima, en mi caso, yo hago juegos muy diferentes todo el tiempo y entonces es más difícil que la comunidad esté muy interesada en lo que estoy haciendo. La comunidad que me sigue para Storyteller importa tres carajos lo que hago para Fidel, Fidel no le importa, están esperando que saque Storyteller. Entonces, es como medio raro por ver la situación en la que estoy yo. No sé. Quería decir algo claro y ya me lo olvidé. Lo que pasa es que hay una falla lógica en lo que decís que es que porque Blow tuitea acerca de otro juego sus seguidores no lo compran. O sea, y que te va a pasar lo mismo a vos si vos tenés X cantidad de seguidores. Hay una falla ahí que es que justamente o sea, si llegaron a vos y te están siguiendo es porque vos hiciste algo que los interesó en un momento. Claro, la cuestión es que para ahí los followers que tenemos en Twitter no son de buena calidad. Eso digo. Eso está claro. Por ahí tengo 7000 followers y de esos 7000 hay 50 que le he visto. Bueno, hay ciertas formas de medir eso. O sea, en general lo que se dice es que hay una tasa de conversión que es como constante a lo largo de prácticamente de toda tu vida que dice, bueno, no sé, una X cantidad de tu gente te termina con o sea, convierte y va a ser verdad a lo largo de todo lo que vas haciendo. Entonces, ahí tenés que manejar los números para llegar con esa tasa de conversión a lo que querés vender vos. Tenés que comprar 50.000 followers en Twitter. No, no comprarlos, hacerlos. Pero bueno, sí. Igual no es solo, a ver, cualquier, es cierto, suena horrible, pero cuando decís followers de lo que no son de calidad, es un poco elitista el comentario, pero es cierto. Uno se da cuenta a veces que tenemos no sé, quizás 10.000 followers, pero nadie nunca pone favorito. Que probablemente están leyendo bots. No, no, no. Eso es lo que digo, no es de buena calidad en ese sentido. Lo que voy a decir, si hay un grupo de gente que te sigue y es fanática de tus trabajos y te está bancando lo que estás por sacar, yo veo muy similar lo que hay que conseguir es el efecto Kickstarter justamente con el lanzamiento de tu juego. En Kickstarter, no sé si saben, es como, es un mes de campaña y si no se consigue en los dos primeros días una especie de curva inicial de un 20% de la meta total, no se va a llegar nunca. No sé, es una cuestión matemática de probabilidad, pero funciona así. Yo creo que la gente que te sigue, si vos lograste que, digamos, juntar esa comunidad a lo largo de los años, meses, lo que sea, y además, para luego, tenés un publisher que te da otro pequeño bump también, o un bump importante, digamos, pero si vos conseguís esa buena curva en el lanzamiento, de buenas copias en los dos primeros días, si querés, después va a vender bien el juego. Pero si no tenés ese envión, sonaste. Entonces, conseguir ese envión, esa pequeña chispa, si quieren, es clave, es la única que nos queda hoy en día. Y si hay que recubrir a Twitter, Steam, Facebook, o sea, rascar de donde sea para que la gente te siga y hacer ese pum, una explosión tipo lanzamiento de prensa, tweet, Facebook, Kickstarter también, si hiciste un Kickstarter, mandá mail también, o sea, si conseguís esa explosión, yo creo que bueno, algo debe tener que vender el juego. Sí, está bueno también, obviamente. Detalle. Bueno, sí, Kickstarter es un mundo aparte, hay mucha psicología metida en el medio de quién compra, quién no compra, y épocas también. a nosotros, como todos saben, no fue mal, pero justamente, una de las razones por las que creo que no fue mal, y eso, lo que estaba diciendo recién de la tasa de conversión, nosotros tuvimos una tasa relativamente alta de conversión en Kickstarter de alrededor del 4 o 5%, o sea, 4 o 5% de las personas que vieron algo sobre el Kickstarter de Nubarrón pusieron plata en el Kickstarter. El problema es que no llegamos a las cientos de miles de personas que teníamos que llegar. Déjame frenarte ahí. Eso que dijiste, la psicología, es mi tesis sobre lo que pasa en general, en todo. Votas en Facebook y haces un post pedorro de la pizza que te estás comiendo y quizás pasas sin pena ni gloria, pero haces un post interesante y la gente pone like. Cuanto más likes tenés, es como que seas una bola de nieve y la gente se entusiasma y le pone like y conquistarte eres eso también. Eso, eso lo que logra es aumentar la cantidad de vistas de lo que vos estás poniendo. Y la cantidad de vistas por tu conversión es lo que terminás teniendo. Es tan simple como eso la matemática. El tema es que vos tenés que tener suficiente cantidad de vistas para que al momento de multiplicarlo por tu tasa de conversión de 0.4, 0.5, lo que sea, termines comprando tu juego. Y para mí, ese es el gran problema que tenemos hoy. No se llega, o sea, dada una tasa de conversión X que para la tasa de conversión digamos, influye qué bueno es tu juego, qué bien se ve, bla, bla, bla. O sea, cuánto una persona random, te compraría el juego, esa es tu tasa de conversión y después tenés que llegar a la cantidad de gente que tenés que llegar. Y ese es el problema de visibilidad que hay hoy en día. Para, digo, esa es mi opinión, digo. Y ahí es donde si yo me pongo a pensar de esa forma, yo no tengo las herramientas para lograr, o sea, ya lo tengo probado eso con Kickstarter y con todo lo que hacemos, que no tenemos forma de llegar a, no sé, 200.000 personas para que un porcentaje de eso sean los que compran nuestro juego. Sí, después la magia negra tiene otro componente más, ¿no? Que es el juego que estás haciendo. Bueno, sí, qué sé yo. Eso es lo que afecta a la tasa de conversión. Por ahí, digamos, aparece alguien y publica un juego sin hablar con nadie, sin tener Twitter y la rompe y por ahí, digamos, te esforzás, haces todo esto y la gente, no sé, simplemente no pasa a un cierto punto crítico, mágico, invisible y no importa qué conversión, rey, conversion rate tenga, pero a la gente le chupa un huevo de lo que hiciste. Entonces, bueno, entonces tu conversion rate es cero. A eso voy. Sí, está bien, pero digo, hay mucha magia, digamos, hay mucha, mucha magia. Claro, bueno, lo loco, no, perdón, lo loco es que esto que estoy diciendo, no me lo inventé yo, es algo que usa la gente de marketing para vender basura y que todos la compremos y las pocas personas que yo escuche hablar sobre esto en videojuegos le funcionó, digamos. Después puedo pasar datos al respecto, pero es interesante, digamos, concebir esto porque el problema es que todos decimos que la gente no ve nuestros juegos tiene un impacto directo en esto, que es solamente un porcentaje de esos son los que van a realmente lograr, vas a realmente lograr convertir. Y el problema es que, por lo menos desde Nostik Cloud, no tenemos la plata necesaria ni el tiempo necesario para lograr hacer una campaña para llegar a X cantidad de gente que convierta así. Lo que pasa es que por ahí suena medio tautológico el de si te conoces un montón de gente vas a vender bien, ¿no? Bueno. Porque es básicamente eso. ¿Sí? Pero no es que te conoce, es llegar. Si te ve un montón de gente vas a vender bien. Sí. Sí o no, depende de los juegos, si estás bueno también, obviamente. No, yo creo que en el momento que un juego ganan muchísima exposición, ya sea porque el developer se peleó con el discito o lo que mierda fuera, es como si hacés putería o lo que fuera, vas a vender bien. Cuando vos tenés mucho foco, vendés bien. Claramente. Bueno, por eso te digo que para mí, o sea, lo que estoy diciendo es que es una ecuación. O sea, vos tenés, por un lado, la tasa de conversión. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo vengo y le digo a Agus, Agus, voy a sacar un juego, ¿me lo comprás? No. Bueno. Dame aquí. ¿Me lo comprás? Bueno. Dani, ¿me lo comprás? Listo. 66% de tasa de conversión en este caso, ¿está bien? Agus, tienes un arca. Entonces, cuando vos, si vos podés, o sea, vos podés programar tu campaña atacando a distintos tipos de personas en forma distinta, considerando tu tasa de conversión, eso es lo interesante. ¿Cómo hacés cuando vos atacás, ¿de qué te referís exactamente? Eso, yo el esfuerzo, a ver, ¿qué hago? Esperá, te digo una cosa. Tengo un juego casi terminado, ¿qué hago? Bueno, vos tenés ciertos círculos, o sea, vos tenés que pensar en eso, o sea, hay ciertos, o sea, con el tiempo vos podés ir midiendo esta tasa de conversión, ¿no? O sea, si vos tenés un cierto círculo de, no sé, desarrolladores de juegos, que es lo que vos apuntás, ponele. Desarrolladores de juegos, tengo otro círculo que es, no sé, familia, tenés como círculos, y círculos de gente distinta. Cada uno de esos círculos vos podés medir la tasa de conversión a raíz de hacer ciertas cosas, o sea, vender, o sea, bueno, puede ser tu juego, puede ser, no sé, un curso de videojuego, qué sé yo, no sé. El tema es que yo cuando publiqué el juego se terminó ahí, yo ya estoy ahí afuera. No, pero vos tenés, vos tenés una campaña de prensa, o una campaña de lanzamiento. No, pero ¿cómo sabe la conversión hay? ¿Conversión en qué? La medís. ¿Cómo sabés quiénes te van a comprar? Justamente lo que te estoy diciendo, tenés grupos de personas que más o menos, o sea, esto obviamente tu primer juego no lo vas a poder calcular, o sea, tu primer juego lo vas a poder calcular. Y esto es estadística, digamos, no estoy diciendo que sea perfecto, pero estadísticamente vos lanzás un juego, tenés un cierto porcentaje, lanzás otro, tenés otro cierto porcentaje. Y eventualmente todo eso debería converger a menos que vos totalmente dispares en cuanto a calidad o lo que sea. ¿Entendés? Claro, pero eso supone que yo ya tengo gente que me está siguiendo. No. O sea, la cuestión es qué pasa cuando arrancás de cero, no tenés datos. Bueno, está bien, los podés inventar y probar si funciona o no. Bueno, en realidad algo de datos. O sea, de alguna forma tenés que empezar, eso está claro. y a ver, digamos, a esa pregunta puntual de dónde sacás esos datos, cuando yo encaré Scratches en el 2003, dije, bueno, a ver, foros de aventuras, tanta gente participando, tantos juegos, están buscando, salen tantos juegos, hablé con Jonathan Bowes que sacó el Darkfall, me dijo, mira, pude vender mil copias, viví unos meses, o sea, bueno, más o menos dije, mi meta eran mil copias con self-publishing. Los datos se consiguen, si vos agarrás y decís, mira, estoy haciendo tal juego, hablás con tal persona, a ver, que te tira una idea, te metés en Steam Spy, podés tener una idea del juego, de cuánto puedes llegar, cuál es tu potencial de mercado, como diría un comerciante. Y eso es un tema que no estamos considerando, estamos hablando mucho de visibilidad, estamos de acuerdo que hay factores y variables que hacen que el juego venda o no, tipo, mira, tu juego, dos horas de juego y lo pones a 15 dólares y la estás medio, estás, digamos, estás en el límite ya. Tenés que fijarte, mirá, es un juego de estas características, te ofrece esta experiencia, ponelo a un buen precio, comercializalo, digamos, comunicar de qué se trata el juego de una manera, digamos, transparente, correcta, que a la gente quizás le dé gana de comprarlo también. Falta eso también, falta hablar de la parte comercial. A veces hasta el nombre del juego para mí es clave. El nombre del juego, para mí, yo creo que gran parte de Scratches fue eso, el nombre, que ya evocaba algo que a la gente le gustó. Quizás fue una pegada, quizás esa fue la pegada, el nombre. A veces esa es a la magia a la que te referís. Está claro, está claro sobre todo que en un lugar que está saturado, digamos, esos pequeños detalles cuentan mucho más que si, digamos, hay pocas opciones. Si hay pocos juegos para comprar, no calienta. La gente se va a tomar el trabajo de mirar que es el trato tuyo. En que aparecieron, aparecen un montón de variables mágicas, digamos, que te pueden tirar de un lado del otro de una manera médica. Hasta él, que te dije, yo, el cover, hasta el cover quizás del juego puede... Bueno, y eso es algo interesante a lo que también quería apuntar. Que una forma automática de pensar los lanzamientos de los juegos que tenemos nosotros, esto es algo que estuvimos charlando, que te comenté en Estados Unidos, es que todos pensamos que se lanza el juego y las ventas del juego determinan la historia del juego por el resto de la humanidad. O sea, si vos vendiste en el momento, no sé, 100.000 copias la pegaste, si vendiste 5, estás en el horno. Y el problema es que vender muchas copias en el lanzamiento es básicamente hacer un hit, que es una de las cosas más difíciles de hacer en este mundo. En cambio, hacer... O sea, en cambio, la cola de venta de los productos, o sea, cuando vos lanzás un juego que se vaya vendiendo a lo largo del tiempo, eso es algo más fácil de controlar. O, bueno, no más fácil de controlar, pero por lo menos más fácil de experimentar e intentar lograr levantar y mejorar. Entonces, uno de los modelos, por ejemplo, que nosotros estamos queriendo hacer es reducir el tamaño de los proyectos para poder sacar más proyectos en lugar de que tarden, no sé, tres años en hacer un proyecto que se tarde un año o menos y poder lograr una pila de proyectos que vayan vendiendo a lo largo del tiempo suficiente como para mantenernos, digamos, en forma de buscar algo sustentable, ¿no? Dale. Bueno. Perdón, disculpen, si hacemos una pregunta de preguntas rápidas, si no, no sé, vos ya tenés que ir. Si alguien quiere preguntar, preguntas muy rápidas. igual ya, sí, si, a Daniel. Si alguien quiere hacer una pregunta para Daniel que se tiene que escapar. Tiene algo más importante que estar acá, sí. Hola, buenas. Uy. Te voy a pillar. No te había visto ahí. ¿Qué tal? Yo quería decir que creo que en este panel le falta una parte importante, ¿no? Que todos los desarrolladores que estáis, sois desarrolladores que estáis en producción e intentando sacar vuestro proyecto adelante en la producción y divulgándolo al mismo tiempo. Y que de vez en cuando pues a lo mejor contáis con alguien que os ayude a la divulgación. Por ejemplo, Florencia, en el caso de Agustín, ¿no? O, bueno, alguien que te echa una mano, ¿no? Entonces, lo que yo muchas veces me doy cuenta es que hay desarrolladores que piensan que la parte de comunicación y marketing es algo accesorio en que se activa una neurona y de repente lo hago durante dos, tres meses y ya haya hecho todo lo que he podido. Pero realmente es algo que puedes empezar desde que empiezas el propio juego, desde la concepción del juego como decía Agustín y creo que es muy beneficioso que junto con esta concepción de qué es el marketing, cómo mejorar la visibilidad y la producción del juego también en vuestros equipos consideréis la posibilidad de contar con una persona que igual que tenéis a un músico que os entiende, que queréis que entienda la obra y que haga la música que se encaja con esa obra, que tengáis una voz pública, que esté en contacto con vosotros, que os entienda lo que queréis comunicar, que sepa hacer un pitching al periodista de turno o dar una entrevista cuando vosotros estáis resolviendo un bug o cualquier cosa y de esa manera tenéis mucho más tiempo para el desarrollo y hacer el mejor juego posible, tenéis una especie de mini publisher amigo, como si dijéramos, integrado en vuestro equipo y al mismo tiempo poquito a poco vas enterando de todo ese feedback que no os dará el tiempo a leer porque al final sois un cerebro dos manos, dos ojos y un corazón entonces necesitáis un pequeño pin al lado una persona y tal lado que os haga de pepito grillo en ese sentido y que os pienso yo y que os ayude en ese departamento. Muchas veces esta charla Agustín Agustín O'Rocque la tuvimos aquí en el Mica hace un año y medio y yo desde entonces y un poco de ver a otros desarrolladores me he ido dando cuenta de que a veces cuando el desarrollador ve que tiene un problema de visibilidad lo ve como desde su punto de vista de soledad de desarrollador solitario yo en mi laboratorio como estábamos diciendo antes y no en a ver a quién le puedo pedir ayuda porque igual que yo no soy músico porque soy programador o soy artista o soy game designer y no me aprendo a hacer música porque sé que eso es un arte aparte también la comunicación tiene su espacio y simplemente quería decir eso porque realmente yo lo veo muy complicado como desarrollador en hacer todo a la vez a veces es válido pedir ayuda es cierto simplemente pues creo que es importante que replanteen la cosa no solamente desde el punto de vista de qué puedo aprender como desarrollador sino en quién podría yo confiar la comunicación de mi trabajo es válido sí básicamente quiso decir que quería que lo invitemos no 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 simplemente me gustaría que me gustaría que hubiera aquí alguien que haya trabajado con vosotros en la comunicación lo que quería decir está muy bueno para la próxima la tendremos en cuenta alguna pregunta entonces para Daniel callar un sí en segundos en un respiro así se va Daniel y te contesta rápido una sola pregunta para Daniel ¿por qué habían dicho que lo que había pasado con Etermax con el caso de Preguntados era algo totalmente aparte? ok eso lo dijo Fanny eso lo dije yo así ¿por qué lo dije? porque es un juego que en general está bastante por fuera de la norma la forma de comercialización el tipo de juego está como bastante por fuera de la norma de los juegos que nosotros solemos hacer y que gran parte de nuestra comunidad hace más que nada por eso y digamos porque además fue ¿qué es lo que no entendés? es un juego de trivias es un juego que no o sea no tiene muchas de la forma de ¿cómo puedo explicártelo? claro bueno si está bien o sea es un juego de mobile y nosotros estamos todos hablando de Steve es otro tema no bueno pero no solamente eso porque estos problemas que hablamos también están en mobile pero no es arte pará pará que no digo pará que no digo ¿cómo? no no necesariamente que lo excluye a ver de movida no es lo mismo porque es un hit ¿ok? si nosotros o sea nosotros no tenemos la forma de reproducir un hit entonces por eso escapa todo lo que podemos hablar porque hay factores que nosotros desconocemos ahí ¿entendés? en todo eso si no olvídate estaríamos nadando en Hawái todos nosotros y no no sucede quizás haya en ese juego específico haya habido no sé tanto el tipo de juego como por ahí campañas de marketing como por ahí mismo los emprendedores que lo hicieron y su acceso a ciertas cosas que nosotros no tenemos no sé qué es lo que hizo que eso sea un hit de la manera que lo fue y escapa a todo análisis que nosotros no siendo expertos en cosas raras como puede llegar a ver otras personas pueden hacer es algo que escapa de nuestra mano de toda la mano de todos nosotros y creo que incluso mismo de los creadores o sea es algo que no es reproducible si fuese reproducible ya está algo que nadie dice y es una triste realidad es que en todo esto hay una gran cuota de suerte de sacar el juego correcto en el momento correcto y que se alineen digamos Neptuno con si pero yo sigo insistiendo eso es para sacar un hit nada más no para generar negocios sustentables de desarrollo de videojuegos vos tenés un juego ahí no me animo yo ahí no coincido yo creo que hay buenos juegos que han hecho literalmente cero pesos pero han hecho cero pesos en el lanzamiento si ellos o sea si vos seguís desarrollando la campaña de marketing a lo largo del tiempo vas porque por ejemplo yo saco un juego mañana y es muy probable que alguno de mis juegos viejos las personas nuevas lo compren o sea hay muchas cosas que uno puede ir haciendo en función de mejorar las ventas de los proyectos que fallaron en lanzamiento estoy de acuerdo ahí yo lo que en realidad lo que quise decir de alguna manera es que inclusive para tener un éxito moderado no sé si la palabra éxito por ahí está de más pero tenés que tener un factor de suerte para todo juego ya sea un hit o break even o lo que fuera hay un factor de suerte Agustín lo llama suerte Daniel lo llamó magia negra lo que quieran pero hay un factor que está por fuera de nosotros gracias por el agua que nada te puede pasar o no por supuesto no vamos a desmerecer el trabajo de Termax porque Preguntados es un juego que le sigue yendo bien pero el mismo Broca ha dicho que sacaba de a 10 juegos a ver si uno la pega bueno sonó o sea lo que yo dije sonó a eso yo no quise desmerecer para nada a eso o sea yo lo que quise es que lo que quise decir es que escapa nuestro análisis nada más eso fue lo que bueno más preguntas o tienen alguna una pregunta por ahí lo importante sería por ahí lo importante sería focalizar en una comunidad tratar de más para hacerlo sustentable no al hit sino estamos hablando por ejemplo de trabajar con un nicho un nicho un juego un nicho de un género digamos claro bueno es lo que yo hice en su momento con las aventuras gráficas excepto que ya no son más nichos así que no tienen problemas pero está bueno ¿puedo decir algo al respecto? sí eso volviendo a lo que yo decía antes lo único que puede lograr un nicho es subir esta conversión porque las personas ya están ya están buscando eso esa conversión de la que hablaba yo antes o sea vos sabés que si vos sos un producto de nicho y llegás a mostrarle tu juego a las personas de ese nicho vas a tener una cierta cantidad de X de gente que realmente te lo va a comprar solo por ser de ese nicho digamos eso es tal vez una forma de mitigar los problemas de visibilidad al acceder a un nicho que ya está armado y donde vos podés saber dónde está concentrada la gente de eso aumentás tus chances de que te vean porque ya están concentrados entonces lo pones ahí y te ven y aumentás también la conversión porque todas esas personas como ya están en ese nicho tienen altas chances de terminar comprando tu juego pero es como es básicamente una forma de mitigar un problema de si tiro un juego así a la nada y bueno además había dado toda la mano por ahí un poco como repreguntando o reformulando la pregunta que habían hecho por allá ¿por qué todavía no tomaron la decisión de tercerizar entre comillas todo lo que es la parte de comunicación y de marketing? porque existe comunicación y marketing para videojuegos obviamente si no nos conoceríamos EA Games y todos los grandes desarrolladores que hacen intervenciones que hacen publicidades en televisión que hacen publicidades en vía pública ¿cómo hacer para llevar eso a una menor escala que es en la que por ahí estamos todos por acá tratando de pelear? mira me meto rápido a nosotros antes de publicar el juego nos mandaban dos mails semanales ponele de mira yo hago PR y la verdad que la tengo re clara si no es comprobable si la persona no tiene un track record o sea yo laburé en Meat Boy o lo que fuera la verdad que no podés contratar randoms que te tiran de internet y la mayoría de los que conseguís por desgracia son randoms o sea la gente que labura muy bien de PR por lo general está muy ocupada y la verdad que labura con uno o dos indies de alto perfil vos sabés quiénes son tienen el mail de Jesse Cox acá y lo que mierda afuera y la verdad que son difíciles de conseguir lo que nosotros nos encontramos eventualmente con Devolver fue que muchos laburaban para estos tipos entonces no agarraban laburos tipo Freelo entonces vos querés contratarlos por tu cuenta no estamos trabajando con EA y estamos trabajando con Devolver o con este entonces por un lado son difíciles de conseguir por otro lado hay mucha sanata hay mucho flaco que te dice yo te consigo cinco mil followers y la verdad que no te sirve de nada entonces lo que conviene es ir haciendo muy laburo hormiga de conseguir gente que realmente está trabajando eso bien que son conocidos y que no te van a mandar fruta que es conociéndolos en exposiciones en eventos que es ir conociendo gente básicamente vas a encontrar un par de PR que laburan bien Jesús es uno que labura en PR me hace así como stop it pero labura y la verdad que mientras más cerca del sector estén la verdad que mejor la mayoría de los PR que conozco laburan todos en San Francisco viven en San Francisco o viven en Frente y eso también les facilita el trabajo a la hora de ir a una exposición la verdad que vos ves que hay otra mecánica de laburo de que conocen al periodista y al periodista ya eso es viejo o sea conocen al youtuber que es un imbécil pero tiene 5 millones de followers y la verdad que eso es parte del laburo entonces a nosotros no nos resultaba la verdad que confiable porque no teníamos los vínculos sociales hechos como para contratar gente para hacer PR y después y como decía antes lo hicimos siempre todo pulmón cuando aparece devolver ahí empezaron a surgir los tipos que laburan para devolver que nos hacían el laburo por nosotros y ahí vimos que sí puede ser efectivo pero tenés que ser demasiado cauteloso con a quienes contratás sobre todo porque hay gente que te pide porcentaje o sea nada si es comprobable buenísimo si vos sabés este chabón laburó esta piba que laburó en Crypto of the Necroancer bárbaro pero son pocos y la verdad que por lo general están ocupados y estoy siendo redundante nosotros tuvimos una experiencia muy parecida básicamente a pesar de incluso conocer algunas personas primero que algo que acabas de decir vos que no es menor es que la prensa la prensa internacional para videojuegos es muy cara o sea el simple hecho de que vivan en San Francisco lo hace muy muy caro es una de las ciudades más caras del mundo entonces eso complica mucho las cosas y la verdad es que lo que puede llegar a ser alguien local el problema es que no tenemos mercado local nosotros de videojuegos entonces el acceso a los medios locales no nos impacta en nuestro juego lo que sí por ahí tiene sentido es contratar gente local para que te ayude con lo que sería el guerrilla marketing más que con una campaña de prensa formal digamos y demás guerrilla marketing que es planificar cosas para que tu juego se vea o sea si el día de mañana nosotros vamos a la GDC con nuestro juego tener un ñomo corriendo por todo el lado y que tenga un cartel así ese tipo de cosas si vos tenés alguien que te coordine esas cosas y te las planea eso sí es valioso es valiosísimo pero no hacer campañas de prensa a nivel local porque no sé ¿Pueden llegar algo? Sí No tengo nada que ver con el ambiente yo tengo un impudión en la cabeza no más no tengo curiosidad para conocerlo pero sí hice periodismo estudié cine yo no puedo comprar lo que no conozco yo no tengo idea qué juegos argentinos hay como yo mucha gente es decir ¿cuál es el problema? te llaman de la cosa Francisco o Estados Unidos ¿por qué no ser fuerte acá en dar a conocer a los creadores argentinos? ¿cuál es la dificultad? porque sí lo hacemos no lo hacemos la verdad que lo hacemos hay una fuerza no no está bien eso se hace tenemos la EVA que es la conferencia argentina de videojuegos exposición argentina de videojuegos se hace vamos a los diarios los diarios publican constantemente cosas sobre nuestros juegos digamos hay hay movida ¿qué es eso? ¿llega gente que nunca lo hicieron? sí, sí llega porque la industria está creciendo constantemente el problema es que todavía no hay una masa de jugadores tan grande acá en Argentina que compre juegos nacionales solo por ser nacionales como si sucede en Brasil por ejemplo y porque los argentinos no miramos hacia adentro no sé es difícil nosotros que hace poquito publicamos Argentina o sea nosotros siempre tenemos mucha bola a Argentina simplemente porque somos argentinos y nos cabe localizamos en español etcétera pero la realidad es que Argentina por un lado en las ventas es 0,01 más o menos del porcentaje de ventas por lo cual ya en números es despreciable y por otro lado también hay un montón de factores que hacen que Argentina al igual que España al igual que muchos países de Latinoamérica es históricamente pirateada o sea hay mucha piratería en Argentina y la sociedad en general no está bancarizada entonces no estamos acostumbrados a tratar de un tarje de crédito o sea son una serie de factores nosotros como developers estará cambiando pero es un cambio del cual nosotros no podemos vivir a menos que estemos haciendo algo como Gaturro que es un producto para acá la verdad que es algo que por hacerse tenemos que despreciar pero no es como decirlo como mala palabra despreciar pero sí tenemos que entender de que focalizarnos en otros mercados focalizarnos a nivel mundial porque es obvio que a nivel mundo no solo Estados Unidos vamos a vender siempre más que en Argentina lo que podemos hacer como developers es hacer nuestros juegos en castellano participar para generar más comunidad para dar más métodos de pago si se puede hay gente que me ha comprado el juego en mano me dio la plata tomada la clave digamos nosotros como argentinos podemos hacer un montón de cosas pero el crecimiento no va a depender de nosotros o sea yo digo hacer un para tener una identificación más fuerte con la creatividad argentina digo después para que diga algo así cualquier cosa por algún sentido de hacer un gran portal de creatividad donde todos ustedes aporten a la misma pero que después cada uno le va como le va pero aporten al mismo marketing a la misma o sea un portal bueno hay una página que se llama juegosargentinos.org que está haciendo Ningo Castell de La Plata que va un poco por ahí hay hay muchísimas cosas sucediendo y creo que o sea ¿no está Weebly o algo? no ya no pero digo lo que dice Francisco hace muy poquito surgió esta página que es algo muy parecido a lo que usted sugiere que es juegosargentinos.org salió en Telam salió en todos lados y la verdad que es un reconocimiento a deben estar en el 90% de los juegos que se hicieron en Argentina y creo que no está Ningo no está pero bueno la verdad que es un emprendimiento que salió no tiene no tiene ningún tipo de crédito económico es una página que simplemente pone los proyectos argentinos y la verdad que se está haciendo un poco yo creo que ahí el principal actor que falla es el Estado porque el Estado no persigue y esto es algo que se discutió y nunca llegó a un puerto para mí que es el Estado no persigue una marca país a nivel videojuegos entonces en el momento que vos no decís Argentina vale por los videojuegos entre otras cosas seguramente o no pero si uno no dice Argentina vale por los videojuegos hay una marca país de videojuegos y a nivel internacional se contratan así como se hace en conferencias de vino o lo que sea esos vinos de Mendoza que es marca país acá no hay una cosa que sea juegos argentinos bueno está cambiando un poquitito estará cambiando todavía en conexión esta vuelta el pabellón argentino era como Corea Corea no sé el norte el sur no sé cuántas Coreas hay pero somos Corea estamos excedidísimos del panel de tiempo tiempo y de tiempo bueno no hay otra charla vamos nosotros con lo de pitch y después no 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 ahora toca la de pitch bueno muchas gracias 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 gracias